Y como no nos va a dar tiempo a repasar todo, vamos a hacer una especie de juego no juego. Yo te voy a ir dando una serie de nombres y me vas diciendo una emoción, un recuerdo, un pensamiento, un sentimiento que te vaya abriendo a la cabeza. Y así van pasando por tu cabeza personas fundamentales de tu vida. Fernando Trueva. Cuando él decía que para él Dios era Billy Wilder, yo siempre decía que para mí Dios era Fernando Trueva. Vicente Aranda. Una persona que me lo dio todo. Vigas Luna. Ay, el oso amoroso. Es de abrazar, de quererlo, de achucharlo. Estoy de acuerdo completamente. Ricardo Franco. La persona que más he querido en esta profesión. En mi vida. Era mi amigo, era mi confidente, era todo, todo. El palo mayor junto con la muerte de mi abuela que me ha llevado en esta vida. Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es... Le admiro tanto, le admiro tanto, le quiero tanto y me hizo un regalo tan grande. Y no solo ese, me ha hecho muchos regalos después de ese rodaje. La eterna gratitud. Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, el sabio, el maestro. No sé, creo que me dio una oportunidad maravillosa. Y bueno, el respeto. Paco Rabalí. La juerga, la risa. La... Cero intensidad, ¿no? Es decir, intensidad cero, no, menos cero. Hice algunas películas con él y recuerdo decir con Paco las felicitaciones. Fernando Rey. Fernando Rey era el señor, la caballerosidad, la sabiduría, la clase. Antonio Resines. Jo, Antoñito. Antoñito es... Jo, es que Antonio es uno de mis amigos del alma. Y cuando tienes que hablar de uno de tus amigos del alma es difícil, es... Es de las personas más tiernas que hay, él no lo sabe. Carmelo Gómez. Le adoro. Es que Carmelo es todo lo intenso del mundo. O sea, es todo lo contrario a mí y no sé cómo puedo llevarme tan bien. Y pasármelo también trabajando con la persona más intensa que hay y más distinta a mí. Pero es, me parece, un actor de esos sublíneos geniales. Javier Bardem. Otro genio. Otro genio para mí a nivel de, pues de Carmelo, es decir, pues son de esos genios intensos de cojones. Luego ves sus trabajos y dices, la intensidad les vale por lo menos, ¿no? Dices, pero geniales. Y Javier, yo me acuerdo de un huevos de oro, o sea, Javier de repente llega un día que tiene que estar bien contigo porque el personaje se lleva bien y se día te adora y tal, como se te hagan que discutir contigo, ni te hablan ni nada. Entonces, pues estamos hablando de Río Carmelo, de intensos, pero son genios. ¿Victoria Abril? Pues un portento, o sea, es, Victoria es la intuición, la fuerza, la pasión. Un animal. Un animal. ¿Qué de López Cruz? Otro animal. Es otra Victoria Abril para mí. Otra Victoria Abril. Es decir, todo le sale de dentro. Todo le sale. O sea, no sé si habrá estudiado o no, pero me creería que es todo de lo que le sale de dentro. Bueno, es una genia. Jorge Santos. Mi hermano, el tío George, a ver, Jorge es la incondicionalidad, o sea, aparte de ser un actor con toda la verdad del mundo, es el ser más incondicional que te puedes encontrar. Está ahí siempre, siempre, gastarlo, siempre.